Yo digo, el que sabe es él, no yo. Por eso le pregunto. Doctor, ¿cómo le va? Qué placer tenerlo. ¿Cómo anda? Buenos días, mucho gusto en saludarlos y en conversar con ustedes, con todo mi aprecio. Gracias, Hugo. A ver, Hugo, vuelvo. Cuando vos empezaste la carrera de... de tu carrera de investigador en criminología, la primera hoja del primer manual te dice que vos tenés que preservar la zona. O yo te hubiera equivocado. Sí, dos cosas. Sí, claramente, dos cosas. Preservar el lugar de los supuestos hechos donde razonablemente podrían encontrarse elementos de prueba y además recolectarlos con la prontitud que merece el caso. Las dos cosas, ¿no? Pues si se preserva y se deja, digamos, la recolección de elementos probatorios para dentro de una semana, justamente se puede encontrar con que se hace una degradación de esos elementos probatorios. Entonces, es la seguridad y la celeridad, los dos elementos fundamentales. Por eso, no estaba tan equivocado. Cuando yo te digo, el primer día, no sé si tendría que haber fainado a los chanchos a ver si habían comido algo, digo, porque, claro, a tres semanas lo fainás hoy que no tendría una base en otra nada. Claramente. Por eso ahí se estableció desde el Chaco, hubo una asociación de abogados independientes del Chaco donde se estableció esta posibilidad de sumurgencia, ¿no? Todos sabemos por la digestión de los elementos que podrían haber ingerido los animales. Pero, como también se dijo recién en la introducción que yo venía escuchando, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Claro, claro. Total, total, total. A mí me llama muchísimo la atención todo esto. Tengo varias preguntas para hacerte, pero ahí lo tengo a Raúl Oásquez, que levanta la mano y quiere hacerte varias consultas también. Dale, Raúl. Doctor Carrivero, ¿cómo le vas? Es un placer. Mucho gusto, Raúl. Muchas gracias. Usted sabe que recién hablaba de la prontitud, ¿no? Para, bueno, generar justamente justicia. Y me gustó y me cerró muy bien esto de la verdad que huye. Pero digo, en búsqueda de la verdad, en búsqueda de saber definitivamente quién pudo haber matado a Cecilia, hay algo que tiene una contundencia muy, muy importante, creo yo, y me gustaría saber qué tiempo hace falta para que la justicia determine esto dentro de lo general de lo que nos puede decir usted, ¿no? Pero están los rasguños que tiene en el cuello este hombre César y al mismo tiempo un montón de contradicciones en la declaración como testigo que lo están convirtiendo obviamente como principal sospechoso más allá de que sus padres por ahora son los imputados como coautores de homicidio agravado. Esta situación de rasguños en el cuello, contradicciones flagrantes en cuanto a las declaraciones de este hombre, no son seguras pero sí deberían acelerar la justicia hacia ese lado porque como usted dice, la verdad se escapa cuanto más tiempo perdemos. Y el riesgo que me parece a mí en el que estamos entrando es el hecho de, bueno, esto empieza a pasar, empieza a licuarse y la verdad pura está cada día más lejana, ¿no? Sí, correcto Raúl. Ahí hay dos situaciones que usted muy bien señala. Lo de los rasguños que pueden establecerse a través de las pericias correspondientes del cuerpo médico forense que se pueden tratar como heridas defensistas, es decir, que hubo una víctima que se estuvo defendiendo. Ahí tenemos una dificultad porque claramente como no se ha encontrado accesible, de encontrársela tendríamos que ver si debajo de las uñas hay material genético compatible con la persona lesionada, en este caso Sena, ¿no es cierto? No, ahí hay una dificultad. Y con respecto a lo otro que usted señalaba, a ver, recuérdeme... Las contradicciones flagrantes en la declaración. Ah, sí, las contradicciones en sus declaraciones testimoniales. Ahí hay otra dificultad legal que es que los testigos que luego resultan ser imputados quedan revelados de decir la verdad, ¿no es cierto? Entonces, esas declaraciones testimoniales no deberían ser tenidas en cuenta para una posible acusación, porque en su momento fueron dichas, fueron manifestadas en carácter de testigo, estaban declarando en contra de sí mismos. Es decir, hay una situación de contradicción normativa, un poco difícil de explicarlo sintéticamente. No obstante ello, y le puedo dar la derecha, como se dice habitualmente, en el marco de que esta causa en particular representa un desafío para el poder judicial de la provincia del Chaco. A ver qué tan independiente es el poder ejecutivo. El poder judicial, ¿no? El poder judicial del ejecutivo. Hay un desafío, es fundamental, ¿no? De poder reivindicarse. Que la justicia se reivindique como un poder independiente y pueda llegar a fondo con esta investigación. Ahí sí, yo creo que cualquier elemento de prueba puede ser atendible. Claro. No, por supuesto. Pues es que yo hablo desde el conocimiento del terreno. He estado miles de veces en Chaco. De hecho, en los próximos días tengo que volver. Así que conozco bien el paño, ¿no? También hay que ponerse en la piel, ¿no? De los jueces, de los abogados, de los fiscales, que son seres humanos, como nosotros. Igual, no son superpoderosos, no son Batman, Robin, Batichica. Cuando vos vivís en provincias tan feudales, donde te apretan permanentemente, y vos tenés que volver a tu casa, y mandar a tus hijos al colegio. Sí, sí. Cuando la provincia se hace tan feudal y la apretada se hace tan grande, es complicado, ¿no? Estar a la altura de lo que la justicia necesita también, ¿no? Sí, claro. Claramente. Por eso cuando sostengo que se trata de un desafío, es un compromiso que requiere valentía. O sea, ¿qué es un desafío, no? Bueno, digamos, definirlo de esta forma, de manera genérica. Un compromiso que requiere valentía. Valentía cívica, valentía de hombres de bien, valentía de lo que vos bien decías, de soportar las presiones extrajudiciales y que forman parte de la política ternácula. Esa situación está presente. Lo mismo... Fíjense, esto pasa en el Chaco. Imagínense si hubiese pasado en Formosa. Ah, bueno. Imposible, Hugo. Imposible, imposible. Todos sabemos ya a qué me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Clarísimo, clarísimo. Doctor, me gustaría partir de su experiencia. Por ejemplo, bueno, hace unas horas nos hemos enterado que dos colaboradores cercanos a estos líderes piqueteros, uno es Gustavo Obregón y el otro es Fabiana González, habrían decidido romper un pacto de silencio y este viernes pasado habían declarado que Cecilia había sido definitivamente asesinada en la casa de la familia piquetera y que esto, bueno, lo terminó planteando en su momento también el fiscal del caso. Pero me refiero a la justicia en general. Estos pactos de silencio, a la larga se dan, se rompen, son parte de una movida de las dos partes. Desde su experiencia, ¿qué piensa de estas situaciones donde a veces el silencio, nada, plantea una cosa y luego cuando se rompen estos pactos definitivamente es otra? Sí, sí, claramente. Mire, en el ámbito del derecho penal, mientras permanezca el silencio no se puede llegar a alguna deducción con certidumbre. Por eso se dice que el silencio no debe ser interpretado como manifestación de la voluntad, dice la norma jurídica. Ahora bien, que se rompa el pacto de silencio, sí, es muy factible. Tengamos en cuenta que de ser condenados los responsables, la única pena establecida en el código penal era de prisión perpetua. No hay otra. Es decir que la presión que genera una prisión preventiva, una acusación de esta naturaleza, la advertencia y la pena en expectativa es de prisión perpetua. Entonces, ¿puede ser que se haya roto y que se sigan rompiendo pactos de silencio en los lesivos? Sí, es muy probable, es muy factible, como usted bien señala. Ahora, Hugo, volviendo al tema del arañazo, insisto que este caso tiene particularidades tremendas, ¿no? Desaparece esta chica, a las pocas horas aparece este muchacho, hace declaraciones públicas, mientras le está haciendo las declaraciones públicas, la cámara toma cómo tiene ese arañazo terrible en el cuello. Pasan varios días, cuando lo detienen ya, el arañazo no está más. Ahora, digo, en cualquier país civilizado, ¿no? Digo, Argentina fue, Hugo, el país que descubrió las huellas digitales, digo, ¿no? Estuvimos a la altura de los grandes países del mundo en criminología en la Argentina, pero a la vanguardia. Con Juan, sí, con Juan Bucetich, claramente. Fue a la vanguardia de la criminología en el mundo. Digo, ¿a nadie se le ocurrió que esos arañazos podían ser de la vía? Yo no lo puedo creer, Hugo, sinceramente. Sí, ahí está en juego también la celeridad de la justicia. ¿Qué quiero decir con esto, no? La celeridad es avanzar al tiempo adecuado, ni muy rápido ni muy lento, ¿no? Porque muchos dicen la justicia lenta no es justicia, eso es verdad. Ahora, la justicia rápida tampoco. Ahora, cuando aparecen elementos de prueba indubitados como este, por ejemplo, bueno, es necesario celeridad. La celeridad es actuar en el momento oportuno y preciso porque después sucede esto, ¿no es cierto? Lo que decíamos recién que los elementos de prueba se van borrando, se van opacando y en el peor de los casos van desapareciendo. ¿Cuántos crímenes están impunes porque nunca se encontró el cuerpo, ¿no? Y yo tengo un miedo, Hugo, que esto pase acá también. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, en la ciudad de La Plata un antecedente donde hace poco se condenó a un abogado, justamente, al doctor Carrasone, a la pena de prisión perpetua sin que haya aparecido el cuerpo de la víctima, de su ex esposa. No es, no es la, sí, no resulta en esto el escenario justo, el escenario habitual, digamos, el escenario más propicio. Siempre es mejor que si se tratase de un homicidio que el cuerpo aparezca, ¿no es cierto? Ahora, el caso de la doctora Jubileo, ¿no? Nunca apareció. Claro, la doctora Jubileo también, ¿no es cierto? Creo que la década del 70, ¿no? Más o menos por ahí. Exactamente. En los 80 fue Jubileo. En los 80, esa es la médica del Opendor, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pero, este, no es el, no es el, el escenario más propicio. Lo mejor es que si se trató de un homicidio es que aparezca el cuerpo. Ahora, queremos saber, queremos mandar este mensaje desde la ciudadanía, ¿no es cierto? Al poder judicial del Chaco que no hay obstáculo para condenar a una persona por un femicidio todo pretexto de que el cuerpo no aparece. Siempre y cuando hayan otros elementos de pruebas que convaliden el crimen. Bueno, ahí la hipótesis, doctor, habla de cuestiones que puede haber en la casa y este montón de huellas y cuestiones, inclusive lo que decía Gustavo de los rasguños en el cuello de este muchacho. Ahora, esto también le pregunto de manera general y a partir de la experiencia que usted tiene en estas cuestiones tan dolorosas para muchos, ¿no? A mí me cuesta hablar mucho de lo que posiblemente se le haya hecho al cuerpo de esta chica, pero más allá de estas cuestiones, esta chica no es, no se volvió a ver desde el primero de junio, ya van 20 días, y como usted dice, a veces la desaparición de algunas cuestiones que puedan echar luz hace que sea más difícil de dar con la verdad absoluta. ¿Existe el crimen perfecto? ¿Estamos cerca de esto que empiece a suceder? Digo, el hecho, como usted dice, que no aparezca el cuerpo no quiere decir que no haya juzgado, pero el manto de duda va a estar siempre, digo, y esto hace que de alguna forma esa perfección del crimen sea cada vez más posible, ¿no? Claro, mire, en la historia de la criminología argentina han existido crímenes, asesinatos, homicidios que nunca han sido esclarecidos, han existido, ¿no es cierto? Podríamos decir que ese es el crimen perfecto, ¿no? Porque nadie pagó por esa muerte violenta. Ahora, en este caso en particular en el del Chaco, de la familia Sena o el clan Sena como se vio en llamar, yo creo que hay elementos de prueba para avanzar en la investigación más allá de la ausencia del cuerpo. De que aparezcan en el cuerpo, bueno, es importante. Sí, sí, hay elementos suficientes, ¿no es cierto? Creo que hay periodistas que, como ustedes también, claramente se han ocupado del tema y nos han informado para acá, para Buenos Aires, elementos probatorios curiosos, curiosos desde el punto de vista jurídico, que pueden ser exprimidos para llegar a la verdad de los hechos, insisto, aún sin la aparición del cuerpo. Hugo, qué placer tenerlo aquí. por esta charla. Bueno, igualmente, yo los saludo con todo mi aprecio en reconocimiento a su trayectoria y muchas gracias por el llamado. Gracias, Hugo, un placer. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hugo López, Carrivero, abogado, penalista. Hay que hablar con los especialistas, ¿no? Sí, sí. Siempre decimos lo mismo, el periodismo no es la fuente de la sabiduría, simplemente es... Sí, quien expone. Esa profesión que tiene los números de teléfono de aquel que sabe. Tal cual. Tal cual. Vos sabés que me dejó... Es esto. Me dejó, a ver, cierta tranquilidad es una exageración, ¿no? Uno puede decir que se queda tranquilo con esto. Esperanza. Sí, esperanza, exactamente. Yo dudaba respecto de la posibilidad de encontrar un culpable a partir de que no se encuentra justamente el cuerpo. Y lo dejo bien claro, doctor, ¿no? Que es muy posible por la cantidad de pruebas que se están manejando y cuestiones que se están investigando que, más allá de que el cuerpo aparezca o no, hay elementos para dar con el culpable. Bueno, este... Sí, pero de todas maneras, Gordo, una cosa es lo que vos llamás a grandes rasgos el crimen perfecto y otra cosa es cuando en la, entre comillas, perfección de ese crimen está involucrado en el poder político local. eso es un rendimiento tremendo. Que te ayuda a encubrir un hecho. Tremendo, claro, se supone que el Estado en su conjunto es todo lo contrario, está tratando de llegar a la verdad de toda manera posible. Sí, 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 sí. O que por lo menos no entorpezca, ¿no?, la investigación. Se puede llegar a la verdad, pero si no aparece el cuerpo, evidentemente le das lugar a la defensa de esta gente a ciertas maniobras. mhm. Mh-mh-mh. Mh-mh-mh. Mh-mh.